Viste como se cagan de risa a lo que voy Eso, todo el tiempo pasa eso Es como si el mundo estuviera fantástico, estuviera todo maravilloso Como si acá no hubiera deuda, como si no hubiera muertos en Venezuela Como si todo estuviera fantástico en todos lados Como si en Colombia no hubiesen muertos ni desaparecidos En México tampoco No sé que festejan, son ucranianos, no sé Deben ser uruguayos de Suecia, no sé Porque la verdad estar acá en Argentina, siendo latinoamericano Cagándose de risa porque me cagaron Guita o porque me cagaron políticamente Y el resultante de haberme cagado es que mataron a millones de personas No entiendo cuál es la gracia Capaz que un día me la explican Capaz que un día me la explican